¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Atención, porque en el día de hoy traigo información, ¿vale? Salta la noticia, Keybrons. Ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. Salta la noticia del Pokémon GO Fest 2023 con los eventos en vivo y el evento global. Os voy a explicar un poquito, pues, todo lo que va a traer este evento, que no es poco, ¿vale? Que no es poco. Atención, el Pokémon GO Fest 2023 global es el evento más grande del año de Pokémon GO y está muy cerca. Participa junto a millones de jugadores en todo el mundo para capturar a más de 70 Pokémon y si tienes suerte, puedes encontrarte con algunos Shinies nuevos. Recuerda que podrás participar en este evento, tengas o no un ticket, pero si compras el ticket, obtendrás mayores beneficios y encuentros con el Pokémon mítico Diancy. Keybrons, Diancy llega a Pokémon GO. Diancy, después de su aparición en Londres, Osaka y New York, el Pokémon mítico Diancy, hará su debut a nivel global para todos los entrenadores que tengan un ticket del Pokémon GO Fest. O sea que los que compren el ticket del Pokémon GO Fest lo conseguirán, ¿vale? Y los que vayan a Londres, Osaka o New York, pues también lo conseguirán, ¿vale? Fácil y para todos los públicos. Pagando, claro que sí. Sábado. Durante el día sábado, los entrenadores podrán disfrutar de diferentes Pokémon en cuatro hábitats. En el hábitat terrario de Cuarzo podremos encontrar a Pikachu usando una corona de Cuarzo con posibilidad de Shiny, a Hiracross, Shiny también, Shellos, el de la costa este, posible Shiny, Buneri y más. También tendremos el hábitat Arenas de Pirita, Desierto de Malakita y Costas de Agua Marina, donde habrán diferentes Pokémon con los siguientes debuts en Shiny. Xelos, el de costa este, Xelos, el de costa oeste, Gumi, ahora su debut en Shiny, también Oranguru y Joltik. Además, en cada hábitat tendremos un Pikachu con una corona correspondiente a la piedra preciosa de ese hábitat. Cuarzo, Pirita, Malakita y Agua Marina. Todos estos Pikachu pueden salir en Shiny, ¿vale? Cada uno de ellos. O sea, las piedras que tenga la coronita del Pikachu, pues serán de diferentes colores. El domingo. El domingo todos los Pokémon que aparecerán durante los hábitats del sábado también aparecerán el domingo, pero sin sus hábitats, es decir, todos juntos durante todas las horas del evento, ¿vale? Ya todos ahí, ¡buah! Borbotones. Además, tendremos bonificaciones. Los módulos TBOA activados durarán una hora. Habrán diferentes investigaciones de campo en cada hábitat y el límite del uso diario de pases de incursión remota será aumentado a 20 por día durante ambos días. O sea, un total de fin de semana que podremos usar 40 pases de incursión remota. Y podremos tomar una instantánea, ¿vale? Una foto para tener una sorpresa. Ya veremos cuál es dicha sorpresa. ¿Camisetas? No podremos decir aún cuál es la temática de la camiseta del evento, ya que es un misterio sin revelar. Pero, mientras esperamos el arte oficial, ya puedes preordenar tu camiseta, si quieres. Ahí está. Tendremos experiencia de juego con Ticket. Los que compren Ticket, además de lo que hemos dicho anteriormente, obtendrán una investigación especial que te dará un encuentro con el Pokémon mítico Dianzhi. Además, durante cada hábitat del sábado, los entrenadores deberán trabajar juntos en distintos desafíos globales que, al completarlos, se activará una bonificación especial en lo que resta de la hora de cada hábitat. Mayor posibilidad de encontrar Pokémon Shiny si compras Ticket. Además, hasta seis intercambios especiales por día podrás hacer. Podrás, tendrás desafíos de colección relacionados con cada hábitat. Hasta nueve pases de incursión gratuitos al girar fotoparadas y, o fotodiscos, ¿vale? De gimnasios, o sea, al girar, no, fotoparadas no. Fotodiscos de gimnasios, los de las paradas no, que narices. Huevos de siete kilómetros especiales. Y encuentros especiales en incienso. Como son la letra A, D, I, M, que son de Boot, Shinies, ¿vale? N, O, también Shinies, Growlite de Isui, Poryard, posible Shiny, Carnimine y Pachirisu. O sea, tendrá dos también Pokémon regionales, ¿vale? Que si no los habéis capturado porque no habéis viajado hasta esa zona, pues los podréis capturar. Tendremos también el debut de Carving. Los entrenadores que compren su ticket para el evento antes del 5 de junio y jueguen entre el 21 y el 5 de julio, recibirán una investigación temporal que les brindará un encuentro con lo que viene siendo Carving, ¿vale? Este Pokémon también aparecerá en investigaciones de campo durante el evento global para todos los entrenadores. Atención, ahora voy a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? Pokémon GO Fest 2023 de Londres. Y Osaka son del 4 al 6 de agosto en el Brookwell Park de la ciudad de Londres y también en el Expo 70 Conmemorative Park de la ciudad de Osaka, ¿vale? O sea, estos son a la vez y traen lo mismo. Dianse hará su debut en este evento, cuatro hábitats diferentes, la jungla oscura, el jardín de hadas, glaciar hipnótico e islas volcánicas. Debut de Dupider Shiny y Petiril Shiny, estos dos debutan. Debut de Aerodactyl Shiny utilizando un bolsito, ¿vale? Ya lo veréis, es súper guapo. Aparición de un no exclamación, ¿vale? Un no exclamación. Yo creo que es posible Shiny, ¿vale? No sé si... bueno, ahí lo dejo. Creo que será posible Shiny, creo. Investigaciones de campo exclusivas tendremos, ¿vale? Además, desafíos de colección para cada hábitat, se podrán tomar instantáneas para sorpresa y Sigilis será el Pokémon regional destacado. Y os tengo que decir, ¿vale? Que yo iré al de Londres, ¿vale? Yo iré al de Londres. Así que si alguno de vosotros va a Londres, oye, pues estaré ahí también firmando autógrafos y tal en la zona de los autógrafos. Cada día, dos horas, o sea que si vais, venid a verme, ¿vale? Saludadme, dadme un abrazo y nos abrazamos ahí bien fuerte, claro que sí. Tenemos también el Pokémon GO Fest de Nueva York. Este no voy a poder ir, ya os lo digo. Del 18 al 20 de agosto en el Randall's Island Park de la ciudad de Nueva York. Diancy aparecerá en este evento. Cuatro hábitats diferentes, volcán prehistórico, pantano venenoso, tesoros malditos y campo de atletismo. El debut de Screlp Shiny y Golet Shiny en este. Debut de Aerodactyl Shiny utilizando el bolsito también. Bueno, el debut realmente ya habrá sido anteriormente, el 4 y el 6, para los que hayan ido a Londres y Osaka, pero bueno, aquí también saldrá. Y la aparición de un No! Exclamación también aquí, ¿vale? Después tendremos investigaciones de rampas exclusivas, desafíes de colección para cada hábitat, toma de instantáneas para una sorpresa, y Sigilip también será el Pokémon regional destacado. Esto es lo máximo que he podido resumir, ¿vale? Este evento, porque la verdad que es, o sea, te explican las horas, que si tienes que jugar primero en el parque, luego fuera, luego... Bueno, yo os lo explico aquí más o menos, que es lo que nos interesa, ¿no? Los debut Shinies y todas las cositas, los Pokémon que van a salir en cada uno, ya luego, si cada uno quiere ir a uno en especial, pues ya se puede informar de qué es lo que trae cada uno de ellos, a qué hora puedes coger en el parque, a qué hora vas después, a dónde tienes que jugar después, y todas estas historias, ¿vale? Porque son, pues bueno, es farragoso, ¿no? Para traeroslo en un vídeo de noticia que no a todo el mundo le interesa, ¿vale? Lo que vayan a hacer los de Osaka, Londres o New York. Así que yo creo que lo he resumido bastante bien, ¿vale? Y espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like bien fuerte, comentad qué os parece, suscripción y campanita, y mucha suerte en lo que viene diciendo con vuestras capturas del GoFest, claro que sí. ¡Boss!